Para utilizar la herramienta Flickr to Commons, nos dirigiremos primero a la página commons.wikimedia.org para verificar que estemos conectados desde nuestra cuenta. Una vez adentro, se mostrará nuestro nombre de usuario si estamos conectados. Luego, en otra pestaña, nos dirigiremos a la url tools.wmflabs.org.flickr to Commons, que abrirá la herramienta de subida de archivos desde Flickr. Esta herramienta nos pedirá autorizar su uso desde nuestra cuenta. Al hacer clic en el enlace, nos llevará a un portal en MediaWiki para otorgar dicha autorización. Al presionar Permitir, se abrirá una ventana donde se muestran las herramientas de subida compatibles, entre ellas Flickr to Commons. Se recomienda abrir la herramienta desde aquí y cerrar la pestaña anterior. Esta herramienta presenta cinco opciones, entre las cuales tenemos el subir desde un nombre de usuario, desde un álbum, una foto única, desde las etiquetas de Flickr o el número de fotos máximas que vamos a transmitir. En otra ventana, nos dirigiremos al álbum o fotoset que queramos llevar a Commons. En este ejemplo, las fotos del primer recorrido fotográfico Wikiloft Cemetery realizado en Guayaquil. Veremos si coincide con lo que deseamos hacer, comprobando que las fotos tengan licencia Creative Commons compatibles para su reutilización. Esto lo podremos observar en los detalles de cada fotografía en Flickr. Verificamos la licencia que contienen. Y tras esto, copiamos el número de ID del álbum en Flickr. Este número lo copiamos y lo pegamos en la segunda opción, número del álbum de nuestra herramienta. Tras esto, damos clic en Ejecutar. Esperamos que se carguen los datos y podremos observar que las fotos están listas. Añadimos una breve descripción y las categorías que llevarán las fotos. Hacemos clic en Transferir. Las fotos que estén listas se verán en un recuadro verde. Y las fotos que estén en espera de transferir en un recuadro azul. Cuando todas hayan pasado del stream de Flickr a Commons, aparecerá al final de cada una de ellas un enlace que llevará a Commons, donde se muestra la foto. Una vez allí, veremos toda la información de la foto, su fuente y su autor, y los detalles de la licencia que contienen. En este caso, esta fotografía aún no ha sido revisada por un bot o un administrador que compruebe si la licencia es correcta. Una vez que suceda esto, se mostrará un mensaje similar a este, donde se confirma que los datos son correctos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!